Alicia dice que su hija Dulce es una traicionera y malagradecida, que la abandonó a su suerte cuando más la necesitaba. Sorprende lo responsable que es mi mamá. Mi hija piensa que es un berrinche que yo fume, pero es una necesidad que yo tengo. Prefiere su vicio que comer. Acerca a Tarrocillo, jueves, 5 y media de la tarde, Azteca 1.